Yo no sé si volveremos a hacer este programa alguna vez, pero os aseguro que lo que estamos viviendo nosotros esta semana lo vamos a recordar toda nuestra vida, de verdad. Porque además, la manera en que estáis trabajando es para sentirse muy orgulloso de vosotros. En serio. Nosotros llevamos, nosotros tres especialmente, nueve temporadas de este programa y yo creo que nunca había visto y sentido esto. Y os quería dar las gracias. Gracias.